En lo que va del año 2017, más de 300 mujeres trans han sido cruelmente asesinadas en Centroamérica. Estos crímenes por odio han desencadenado un alto índice de migración hacia distintas partes del mundo, en busca de seguridad y respeto a sus derechos fundamentales. La expectativa de vida para las mujeres trans en la región centroamericana no supera los 35 años de edad. Soy Bianca Rodríguez, tengo 25 años de edad, soy salvadoreña y soy una mujer trans. Soy Bianca Rodríguez, tengo 25 años de edad. 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 Gracias.